Yo soy Luis El Greco Yo soy Luis El Greco, el que te baila y canta Te cocina todos los días y te da mucha alegría Yo soy Luis El cocinero, salto, baile, zapateo Y te traigo a los famosos y hago platos sabrosos Calzados Patolandia Nos caracterizamos siempre por tener la mejor atención La mayor variedad en productos Calidad con garantía Y el mejor precio de la zona Calzados Patolandia Vení a ver la colección Otoño-Invierno Te vas a sorprender El mejor calzado El mejor precio para los chicos y grandes En un solo lugar garantizado Calzados Patolandia Mejoramos cualquier precio La primera zapatillería de San Miguel que sigue creciendo para vos Búscanos en Facebook Calzados Patolandia Luis Greco Carterin Cinco menúes a tu medida Pastas, pollo Menú criollo, plomo Contamos con nueve salones en la zona Decoración, ambientación Barra de tragos con y sin alcohol Vamos a otros salones Con Luis Greco Diversión asegurada Y hoy es tu mejor opción Génesis Talles especiales Excelencia en el vestido Ambos camisas y trajes Génesis No requiles más En Génesis Tenés los mejores precios Pescadería Trucha Real Los 7 días de la semana Acercándote el mejor pescado de río y mar Pescadería Trucha Real Precio, calidad y atención de primera Mini Cuotas Ribeiro te ofrece Celular Samsung Galaxy S7 H Libre A 22.999 pesos O en 12 cuotas sin interés Con tarjeta de crédito de todos los bancos Mini Cuotas Ribeiro Primero la gente Crédito General Sarmiento te premia Porque sos el mejor Solicita un crédito en efectivo hoy Y te regalamos dos cuotas Dos cuotas de regalo Tenés hasta 30.000 pesos Más dos cuotas bonificadas Crédito General Sarmiento te premia Lavadero de autos La esquina Abierto todos los días De 8 a 20 horas Carrocería e interior Lavado full teflón Pedí turnos Llamando al 4667 8425 ID 615 asterisco 1680 Lavadero de autos La esquina Pizzería Olivera Las mejores pizzas al horno de barro Tentate con las promos de martes y miércoles Llévate una pizza Y la segunda de mozzarella Al 50% Buscanos en el Facebook Como Olivera Olivera Pizzería Olivera La mejor pizza a la piedra Rompe los límites de tus espacios Con el especial muebles y organización De Sodimac Home Center Es una gran idea que Lo que a la mañana es tu oficina A la tarde se convierta en tu sala de juegos Conseguí todo lo que necesitas A un precio que solo Sodimac Home Center te puede dar Encontrá más Ahorrá más Vení y hace más Sodimac Home Center Soñá Lo hacemos posible Si me necesitan Reggaeton Dari Yo, yo, yo Me vale tranquilo Yo, yo Es que yo sin ti Tú sin mí En el tecido Mami Que toda la ruta Que no va Te acompañamos Todos los días Brindando toda nuestra pasión 88.9 La radio Que siempre te ilumina Junto a vos 88.9 Y aquí llegó la cumpia Oye, como dice Salí a caminar Una noche hermosa Pero de repente Se quedó sin luz la ciudad En ese momento Señoras y señores Bienvenidos a todos Muy buenas tardes Lo vamos a presentar Al conductor número uno De la televisión argentina De esta manera Luis Greco Te cambia al mediodía Te cambian las recetas Te cambia el humor Y afila bien las cuchillas Lo presentamos De esta manera Bienvenidos a todos Luis Greco Afilar la cuchilla nada más Buenas tardes Bienvenidos a todos Se cambia patacones Viste que apareció Un banco Que tiene No sé Cuatro millones De patacones ¿Pero? Bien ¿Cómo están todos? Buenas tardes para todos Bienvenidos a la nueva edición De Show de la Tarde ¿Qué programa tenemos hoy? Mirá tenemos ¿Qué arreglaron La cámara en la calle? A ver ¿Qué producción? Mirá lo que es eso No vale repetir Porque no llueve el día Por ahí Bien Programa bárbaro En el día de hoy Señores Hoy No, no No saben la emoción Que tengo Lo tengo todo anotado Pará No, no Pará, pará Hoy Tenemos la visita Sí ¿De quién? No, no No, no llores Luis No te emociones No Vos te emocionás A mí me sube la presión ¿Qué pasa? Podés creer que me lo hacen así No Ya actores Hoy Tenemos la visita Va Tenemos una nota en vivo Carlitos TV Tenemos hoy Papá Carlitos TV No es todo No es todo Nos van a levantar el programa Porque no les gusta El canal que metamos política Pero tenemos a José Manuel de la Sota Hoy en vivo Acá No, no Una cosa Pará Que tengo más Pará Que tengo más Ah no Olvidate Desde las Olimpi Pilaradas Allá Príncipe tenemos Tenemos a ¿Cómo era Juan Carlos Príncipe? No Osvaldo Bien Osvaldo Juan Carlos Príncipe Señores Lo tenemos acá también Uy ¿Sabés quién va a hablar de fútbol? El Coco Basile Acá Loco No, no Olvidate Olvidate Tenemos a Juan Román Riquelme Hablando de la madre Acá Uy Sí Y vamos a cerrar Con uno que nos levanta todo Gerardo Sofobis También lo tenemos Bravo Nos dejó un saludito Bravo Bravo Claro Porque no lo tenemos Claro Porque está Está fuera Se entendió Se entendió Se entendió Se entendió, ¿no? Sí, sí Nos dejó un saludito el tipo Bien, muy bien Bueno, en el noticiero de hoy Un noticiero Punzante Ya saben cómo es el sistema del noticiero El noticiero es Los canales de noticias se metieron con lo nuestro que es entretener Totalmente Está Sí Está ¿Cómo se llama? Santo Biasati y ahora se ríen El tipo no se ríen La primera vez que se ríen No sé, María Laura Santillán falta que te diga Ah, tenés que usar tacos altos Totalmente No sé Entonces se metieron con lo nuestro Nosotros nos metemos con lo de ustedes Nos sacan el pan de la boca No, Luis, no Con el hambre que tenemos Es otra lucha, querido Nos sacan el pan de la boca ¿Con quién se metieron? Con uno muerto de hambre Entonces nosotros les vamos a devolver el favor, ¿eh? Señores, así que prepárense unas noticias olímpicas, por supuesto Lo que nadie vio ¿Quién lo tiene? ¿Qué? Luisito Ah, no sé Nosotros Luisito Bien Señores, vamos a saludar uno por uno Tenemos ganadores en el día de hoy, vinieron a buscar ¿No? La señora se durmió Ah, y es normal lo que pasa acá en el programa Se duerme en todo, mi amor Se durmió Bien Prepárense, señores Vamos a saludar a uno por uno Hola, Fabián Fratán Bien, hola Buen día, ¿cómo te va? Bien, Luisito, bien Acá mandando mensajes porque yo también quiero participar hoy, ¿eh? ¿Querés ser el novio de Sofía? También No, mi sobrina Mi sobrino, ¿por qué no? Bien, bueno Hoy saben el concurso Quiero ser novio de Sofía No, me dicen Tenemos nuevos candidatos, han llegado Así que en un ratito nada más Ahí lo tenemos a Fabián Fratán Ya está abierto el WhatsApp Ya está llegando mensajes de la gente Pero la cantidad de mensajes que estamos recibiendo, Luis Es increíble hoy, ¿eh? Bien, simplemente tienen que sacarse una crinflis Sí, así Ah, se sacan una crinflis así Nos la mandan Y la mostramos en vivo En un ratito nada más Hoy tenemos, ¿cuántos momentos witching? Tres momentos witching El momento witching es sacarse una foto Mandarlos, mandarlos, las a nosotros ¿Saraza? Y nosotros al aire ¿Está? Momento witching se llama esto Sí, Saraza Bien Ahora, señores, me voy a saludar a mi otro compañero Él es el hombre en masa El hombre en masa Claro, hablando de la sota El hombre de masa ¿Entendés? Bien Tenés razón Hoy no levantan el programa Olvidate, hoy no levantan Él es el hombre aceituna, aceituna negra o verde Él no es más bien aceituna negra Obviamente Es negro, Nico Hola, negro ¿Cómo andás? Gracias, flaco ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, yo bien ¿Vos? Excelente Bueno, ¿qué tenemos? ¿Alguna novedad trascendental para decir Guau, qué programa de cocina No No, bien, bueno Entonces seguimos como siempre Está bueno eso Seguimos igual Bueno, negro Sí La consulta es ¿Vamos a amasar? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos Vamos, vamos Maloguante, maloguante No Hoy tenemos Empanada de carne Cucada Para vos Que estás en Ahí Entendió En exteriores Bien Bien En exteriores ¿Cómo hacía eso? No me acuerdo Lo que no entiendo Lo que no entiendo Es como el tipo Siendo negro Se pone guante negro Es increíble ¿Cómo podés creerlo? Me está Pero me arruina No sé cómo hacer Bien, bueno ¿Qué me mete manga larga? Los guantes largos Tienes que traer En un ratito Voy con vos, negro Cuando quieras Te estoy esperando Bueno Después Empezó a llegar gente Con valijas Escovillones No sé qué pasará ¿Qué pasó? No tenemos guita Para agarpar a alguien Que limpia acá Pero apareció un tipo Con escovillones Prepárense No sé qué pasará En este estudio Que es medio rara Las cosas que pasan acá Viste que vemos Vemos la cámara De seguridad De la calle Vemos que se arrima Gente a la puerta Y la hacemos entrar Nosotros ¿Entendés? Entonces al hacerlo entrar Agarrate Prendete Lo que puede llegar a venir Señores Me voy a ir para el tablero Empezamos a leer Mensajes de ustedes Fotos de ustedes Pero presentamos Con el momento Wishing del día Las fotos que ustedes Van mandando Primer momento Wishing ¿Lo aprieto yo? Mirá que estén Wishing Ahí va Momento Wishing Señores Tienen que mandar La fotito Mirando el programa Hay canchero esto Algunos son Futuros novios De Sofía Van mandando Este es medio Este es medio grande Está grande De otro día ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan Los que estaban acá En el estudio De que había Un chico grande Que mandó Sí Es una foto Un chico grande Estoy hablando Treinta y tantos Después Cuando le pusimos Al aire Le dijimos Pero no La nena tiene Diez días Quince días Dijo Ay pensé que entregabas A tu hermana Me dijo No No Luis Que malvado La verdad La verdad Que si te llego A entregar a mi hermana Te vas a arrepentir Loco Te vas a arrepentir Te va a enfermar No No Yo te Es más Te recomiendo La tenés sin cargo Olvidate Pero El problema Es aguantarla No No Le mando un beso A mi hermana Que seguramente Está mirando Pero no la atiendan Ya saben Que cuando llamo A mi hermana Al aire Nos levantan El programa ¿Qué hace infeliz? ¿Querés que hable de vos? Dice ¿Querés que hable de vos? ¿Querés que te cuente Cuando te cambiaba los pañales? No Un desastre Bueno Momento Wishi Ya lo pasamos Vamos con las fotos Que van mandando ustedes Para empezar a jugar Con nosotros Y vamos a arrancar Con el noticiero En un ratito Nada más Tenemos noticias No saben lo que es Bien El Whatsapp Anda Mirá Mirá lo que es este Mirá lo que es este Futuro novio de Sofía Nos va mandando la foto Pueden mandar la foto Para Para Ver a Sofía Ahí la tiene Mirá que lindo Candidato Mazo Más o menos Ah Quiero recordar una cosita El tema Para los que se van Viste que la tenis se renueva Sí Siempre Todos los que manden Para ser novio de Sofía Al costado de la foto Declaración jurada Queremos saber los bienes Que tiene Claro No vamos a estar bancando Dos familias No podemos bancar una Entendés Todos los que quieran Nada Nos mandan Dale Pobre Somos no tributo Responsable de cripto ¿Eh? HBC ¿Qué cuenta tiene? Porque mirá Tienen que bancar Somos muchos acá Tiene auto Motos Olvidate Olvidate Bien Bueno Viste porque aparte Están de esos La enseñanza que le dio Ana Carla Es Nunca dejes Nunca pagues vos Una cena Y sí Lógico Entonces nosotros ¿Qué hicimos? Lo tomamos a pecho Totalmente Y muy a pecho Entonces dijimos Que todos los que vengan Tienen que traer Por ejemplo ¿Qué dice Nero? Ah ¿Tenemos nuevos candidatos? A ver A ver Tenemos Pará Atención nuevos candidatos Que ya tenemos la foto bajada Que Matías seleccionó Dice que están buenos Son pudientes A ver Vamos a verlo Primero De los que van mandando Señores Prepárense Porque me va a sorprender a mí Son fotos que yo todavía no vi Chicos que quieren ser Novio de Sofía Prepárense Vamos a ver En segundos nada más ¿Qué? ¿Cómo? Ah Bien Bien A ver el primero Mostrámelo A ver el primero Me lo van a mostrar Primer Futuro novio de Sofía Que va a aparecer No ¿Qué pasó? Primero Primero querés que te diga una cosa ¿Qué pasó? Con esos dientes Nos come plata todo No No Pero estás viendo Que pusiste A ver Poneme otro ¿Tenés otro ahí preparado? No ¿Esto qué? Está asustado No Este Este es Pobel El supermercado La vuelta de casa Bien El de Chino La vuelta de casa A ver otro ¿Tenés otro? Algo mejor No Este no Come doble ese ¿Qué le pasó? Y ahora Ah ¿Qué? ¿En serio? Uy Obama tiene un hijo ¿Chiquito? Sí, chiquito A ver Dice que es candidato A ver El hijo Obama Vamos a ver Debes en negro Ah, sí Claro No había que acertar mucho No había que acertar mucho Este está bueno Un buen candidato Aparte Aparte lo mirás como a Tebe Siempre es feo Tebe tiene unos buenos burlacos Para mancar toda la familia Lo ven de distinta manera Bueno Seguimos con fotos de ustedes Que van mandando Señores Más fotitos que van mandando Ustedes acá para ¿Qué es eso? Ah, vino con la limusina El novio de ese Es tan chiquito El hijo de Obama Vino con la limusina Muy bien Bueno A ver Fotitos que van mandando En este mismísimo momento La gente para participar Tenemos para regalarles a ustedes Han llegado Muchos pares de zapatos ¿Eh? Han traído muchísimos pares de zapatos Para regalar ¿Hoy puedo jugar con alguien? ¿Puedo llamar a uno yo De... ¿Ahora negro? Puedo Puedo Bueno ¿Tenemos juego preparado Miranga? Vamos a sorprender a uno Primero ¿Tenemos teléfono? Sí ¿Tenemos pago el teléfono? ¿Eh? No quiero... No quiero... A ver Hoy me atienen seguro Porque ayer tuve mala racha Atención Ayer tuve mala racha Y ¿sabés lo que pasa? Yo voy a decir una cosa Los lunes viene Ricardo El pescador ¿Viste? Sí Sí viene Cero onda Es piedra Es piedra Hoy vino el negro Que no sabés lo que es La alegría Es alegría pura Es un chascarrillo La alegría es de la cocina Lo ves en la calle De un chasquibum Vive flotando Buscapié El rompeportón Vamos Ahora rompeportones Vamos a llamar a uno ya Para jugar Vamos a ver si me sale Me parece que me falta un número Sí, pará Pará Me falta un número Pará Atención Voy a llamar Hola tío Luisito ¿Me pueden decir? A ver ¿Tengo juego preparado? ¿Qué tengo? Yo voy a jugar Hola Luis Hola tío Luis Soy Jazmín Vamos a llamar a esta Me gustó que me diga tío Ahí está Vamos a ver A ver Uy explota el teléfono No puedo ver los números Pará 15 Había una vez una vaca ¿Qué trabajo no encontraba? Quería ser bailarina Pero el cuerpo no le daba Marqué mal Pará Ya voy Ya voy No te pongas nervioso negro atrás Ahí va Soy yo Atención Voy a llamar ya a uno Para jugar Eh ¿A qué vamos a jugar? Y su nueva compañera Es una vaca La canción De la vaca Movistar y 4G Sigue metiendo chivo Movistar Llama 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 Corto Nilo Corto Hola tío Luis Hola mi amor ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Y vos? Eh Me parece que es una sobrina Media grande Yo soy la Lali Ah ¿La qué? Yo soy la Lali De Yasmín ¿Vos sos la Lali? Yo soy el Luis ¿Eh? ¿Cómo andás loca? El Luis Armando soy El Luis Armando Roberto El alias Bachi Eh Eso es yo Bueno Vamos a jugar Dale Hay algo que falta en este estudio Y es cerebro Entonces vamos a jugar con los cerebros A ver si lo encontramos Tenés que seguir los cerebros ¿Cuántas veces? ¿Dos veces? ¿Dos veces para encontrar los cerebros? Atención Pantalla dividida Viene a jugar Atención Va a jugar por ¿Tenés hijos? No Tengo a Yasmín Mi nieta Ah bueno No importa ¿Tiene los dos piecitos? Sí Sí Una vuelta le trae un par de zapatillas No me digas Ya Ay no me la puede traer Sí Bueno Así me la devuelve Dale Vamos Atención Vamos a jugar Pantalla señores Aparece el cerebro Empieza a esconderse el cerebro ¿Dónde está el cerebro? A la una A la dos A las tres A la una A la dos A las tres Es muy sencillo Uno, dos o tres Uno, dos o tres Uno, dos o tres Cuando para el cerebro Atención A bailar Sí 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 El show Uno, dos o tres El uno El uno es este Va Sí 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 Vamos Sí, una más Bárbaro Una más Atención No tapes Luis No Yo te creía Yo te creía No Atención Atención Un par de zapatos Un par de zapatos más Bueno, te va a tener Un par de zapatos Otro más Dale Gracias La zapatería se pone ¿Por qué esta carita? No Sí Luis Porque no le gusta perder Por eso No te doy pena Como para decir No, te lo dejo Luis No No te digas Mirá, mirá Cara de moticón triste ¿No? No Mirá Ya vas a perder Cuando tu bebita Tenga novio Ahí sí vas a perder Ya me voy Chao Hasta la semana que viene Le cortame el aire Le cortame el aire Ahí está Bien Te mandamos un beso mi amor Ahora te vamos a llamar En un ratito Dale Dale, gracias ¿Dónde vivís? ¿Dónde vivís? En Sabio Partido Escobar Bien, lo tenés que ir a buscar A Bahía Blanca Bueno Un beso mi amor Voy para allá Un beso Muy bien Vamos a ir para la cocina Vamos a empezar a cocinar Que el negro Después se pone nervioso Nos vamos a ir a cocinar señores Con el negro Nico Para recibirla Para Vamos a comer por suerte Cuando viene el negro Porque los lunes no me gustan a mí ¿Entendés? Los lunes no me gustan Porque está Ricardo Viste Que me trae los pescados Así Me lo trae así Sale a pescar conmigo Se enoja si lo tiro al agua Me pasan cosas raras con Ricardo Y no nos vamos a bailar Ni hablar Ni mover la cadera Ahora traemos un movimiento grosero Que dice así Ahí se menea 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 Bienvenido a Vivi Bienvenido a Vivi A la cocina A mi amar Se menea Se menea Ahí está Se menea 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 Vení Pasá por acá Ah, para allá, para allá Bien ¿Cómo andás, loco? Bien Bien ¿Y vos? Bien ¿Vos? ¿Todo bien? Bien, bien ¿Vos? Un lujo, espectacular No, claro ¿Quién se llamó? La Lali La Lali ¿La Lali? Sí, yo tengo la Bati Bravo No, si no, ojo, ¿eh? Ojo que cuando Para vos Los momentos Los que Los momentos que más medimos Es cuando era la pavada, ¿eh? Ojo ¿Entendiste, chiste? No importa No voy a quedarte Hacerte quedar mal No lo entendí Después me lo expliqué Aparte, ¿viste? Para que no te tome la cámara Tenés que hablar así Después me lo expliqué Porque no entendía nada yo No, pues La licuadora La batidora ¡Ay, qué bueno que es! Bien Bien, sí ¿No? ¿Arranco? ¿O querés que llegamos con un chiste? Un montón de chistes No, no Después tengo otro Tengo peores Bien, negro ¿Tenemos receta hoy? ¿Tenemos receta? No, pero te la voy a decir yo Bien, bueno Quiero de carne picada A ver la receta dice allá Empanada de carne No, 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 no Le pone el agregas Es tu brincó, grita Y aparte ¡Wow! Le metés masa Con incógnita ¿Tiempo de cocción? ¿Tiempo de cocción? Un montón, un montón Y agregarle varios más de ellos Ponerlo, claro ¿Viste? Cuando tal a nadie lo entendés Las mejores son Sí, claro, claro, claro ¿Te parece? No sé cuánto más o menos No sé cuánto más o menos Nero, ¿y vas a estar rico? ¿Vas a estar rico? Ahí va No sé Bueno, visto Tienen hambre Nadie dice No Hará un poquito Bueno, ¿qué estamos haciendo? Kilo de carne picada Sí ¿Un kilo? Un kilo de carne picada Oh, vos sos Pero vos sos macrista, loco No, este tiene No, este tiene ¿Este anda con los globitos amarillos? Bueno, voy ¿Qué hacemos? ¿Vos hacemos con el...? No, no Seguimos, si querés seguir, seguimos Dejamos todo el lado Que cuente un chiste Dame que me mandaron un chiste Para contar el chiste Tengo toda la tarde No, no No te mandan los muertos eso De que juegás fútbol vos No, no Sí, saludo Ahí Mario, me están mirando Mario Y todos los pibes de Luis Mario, vos para vos Bien Mario, ¿quién es Mario? Mario Alberto Kempes Bien Opa Mirá, ¿eh? Como se codea No, no, no Perdeo, morrón y cebolla No, se codea Sí, se codea Sí Se codea, muy bien Sí ¿Qué más? Hola Bien ¿Eh? Todos juntos Todos juntos Cuando nosotros en Olivera Ahí en Delia 772 Sí El relleno de carne Lo hacemos así Así Todos juntos Bien Yo limpio porque no tengo nada que hacer No, ¿por qué no limpiar los lunas, hermano? No Si cuando llegué a una mura acá Había un olor a pescado ayer ¿Qué querés? No Cuando los lunas hay pescado No me gusta Bien Ahí está Yo limpio porque Che, no tenemos mate hoy, loco No tenemos mate No tenemos mate Bueno ¿Qué tenemos? Algo Hola, ahí está ¿Le vas a agregar algo más, no? ¿Eh? Sí ¿A esto? Sí Pará Le vamos a poner un tomate Sí Sí ¡Uh! ¡Hey! Cortado así En cubos grandes El tema es porque dice sabroso Era para que caiga Bien Bueno, no lo entiendes ¿Eh? Ahí está ¿Tiene el sabor? ¿Qué tiene? El sabor ¿Eh? El sabor Estos pibes me deben un montón, ¿eh? Y así, sí Estos pibes ya lo gozaste varias veces ¿Eh? ¿El chiste? ¿La arreglada? ¿La arreglada? La arreglada Bien Bueno, ahí Sí, ¿qué más? Yo te voy a explicar algo Para un kilo de carne La misma cantidad de peso en verduras Tomás, te maté ¿La qué? ¿Cómo es? La misma cantidad en peso Pero en verduras Tenés que poner Un kilo de carne Un kilo de distintas verduras De verduras Cebolla Borrón Verdeo Mirá que el negro inteligente No sabía eso No le daba dos mangos No, no sabía No Nunca me daba dos mangos El negro El otro día te pedí No me he tenido mango No sabía Bien Bien, bueno De Lía772 Sí, claro Acercate que el negro va a estar amasándote Y aparte Si no hacen los pedidos ¿A qué número, negro? 4, 4, 5, 1 3, 1 Acá está Bien Ahí está Bien Es como que los chicos No sepan dónde está la obra de teatro 4, 4, 5, 1 6, 1, 3, 9 Bien De martes a domingos Tenemos promociones Sí Y te esperamos ahí en el salón También para comer Puedes venir a comer Con nosotros Y ahí, ¿sabes quién te cocina? Ahí está el negro El negro Claro Sí, papá Claro, claro Sí, Nelson Park A mí me van a ver ahí también Yo voy, ¿eh? Sí, Luis, viene seguido Yo voy y llevo la pizza Vos, vas Bien, viene seguido Viste, paro en la puerta Yo espero que me lleguen la cajita No, no Bien recibido Serán todos bien recibidos Bien Bien, negro Me voy a ir al tablero Y ahora volvemos con esto Te pusimos sal, pimienta Y algún condimento raro Es adictivo Por eso Está bien Para que vuelvan Claro Exacto Exacto Mirá que viene Es como la gaseosa Viste Si tomó una Coca-Cola Y tomó otra Y no parás No parás No parás Mirá como Tenés que cambiar delantal Ahí está Ahora sí Tenés que cambiar delantal Ahí me quedo, ahí me quedo, negro Ahí está Tenés que hablar todo así Como habla No, no me sé No tengo esa No Bien, bueno ¿Qué hora es? Dos y media Porque los relojes Nos pusimos mal en hora ¿Está bien? Así es Y media Estamos en vivo Estamos en vivo Por la pantalla de Telerred Me voy a ir al tablero Y voy al escenario A entregarle el premio a los chicos Así que mandámelo para el escenario Le vamos a entregar ¿La nena está bien? Porque se me durmió No Bien Bueno Me voy a ir para el escenario señores Y sigo con el tablero Antes de irme a la pausa Sí ¿A esta cámara hay un cachito? Ahí Hay un Sí Tengo gente No sé qué pasa allá de fondo No sé qué esperarán ¿Las empanadas tuyas esperarán? No Bien En algún momento va a pasar algo que acá no entendemos que hay Pero va a pasar ¿Me voy para el escenario cachito? Pasa nomás Meta Cuidame Cuidame allá Cuidame allá que está todo muy raro Vos siga con lo tuyo que es lo que sabes Pasá Fabián Pasá Fabián Pasá Fabián Acomodate Ahí estamos Muy bien Bien Ahora sí No empezás No se te va a esconder Viste si te va a pasar No Pará no voy a pasar por adelante acá Uy perdoname Perdóname Paso de vuelta Uy me crucé Pasá como Vas Paso de vuelta Claro Si no vas Se ha sido bien Parece que estuviera bailando el carnavalito Pará negra Corre tu cachito No ¿Qué hace? Una cosa de loco esto Bueno ¿Cómo andas mi amor? ¿Bien? ¿Todo bien? Ay ¿Vos cantás? Pará Te lo prendo ¿Vos cantás negra? Ay que bueno Qué lastima Tenía que choner unos minutos Y dije por ahí canta ¿Vos cantás? Ay Qué lastima Nadie hace nada Cache Bueno Uff Qué día ¿no? Tráigame regalo Muerto Bien Que le vamos a dar a la chica Bueno ¿Vos me dijiste que cantaba? No Vos tampoco Uff Qué tema ¿no? A ver Sí claro Ahí pasa de costado Un muerto Bien bueno A ver los dos piecitos Muy bien Hago stock Para ver si tenés los dos piecitos Bien Uff ¿Tenés derecho e izquierdo? Sí Bien Bueno Zapato derecho e izquierdo Lindo Gracias a Patolandia Que nos da para regalarte No te lo cambio acá Porque normalmente yo lo tiro al piso A los pibes Y lo cambio Pero vos mi amor Te llego a tirar al piso No me levanto más Yo no sabés lo que es la cintura Últimamente no lo vengo haciendo No lo vengo haciendo porque estoy grande Nerviosiática Claro Como no le ande el micrófono Y dice Es la edad Me dice al oído Uff A ver si se anima a decirme Hola Hola ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien ahí? Sí Toma mi amor ¿Qué decía mi negrita? De vergüenza ¿De dónde son mi vida? ¿De dónde? De San Miguel Ay bueno Qué lindo Bueno Gracias mi amor ¿Va a cantar? No Bien Bueno Muchas gracias chicas Gracias por venir Gracias loca 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 Qué lindo cachete Seguramente nunca te hicieron No Ay que lindo Dejala Luis Gracias mi amor ¿Quién es el señor que está allá? ¿De prefectura? Ah el carnicero La pelotita Opa Bien Bueno Medios registrados ¿Vos sos la hermana de quién? ¿De Lautaro el que era candidato? Ah me mandó una foto de ese pibe Claro que el pibe Aquel era carnicero Nos mantenía todos Dijo Sí Ahora me acuerdo de Bolocu Me acuerdo Me acuerdo de las redes tuyas Las redes Las medias redes Bueno muchas gracias Gracias mamá No loca No loca Qué lindo cachete No Salió corriendo Salió corriendo Salió corriendo Bien bueno Lindo cachete por ahí No Bueno Me voy a la pausa Cuando vuelvo a la pausa Tengo más tablero Me voy al tablero Puedo ir a un cachito al tablero Hago un movimiento Hago un movimiento que no le aviso yo Me voy al tablero Ahí está Me dice Hacé lo que quieras Hacé lo que quieras Ya está Luis Vamos a ver Qué aparece acá De la gente A ver si aparece Bueno ahí está Whatsapp Muchachos Whatsapp Bien Nos preparamos para ir a la pausa Me voy con Sí luego el noticiero Vamos con fotos de ustedes Negro Que acá tengo en la pantalla Nos vamos a la pausa Pegamos la pausa Vuelvo Tengo el negro Nico Tengo llamado telefón Cómo meter otro El primero que llamé ganó Sí Apa No seamos más Ya está Luis Vamos Ya te ganaron Vamos a la pausa señores Y enseguida volvemos con mucho más show de la tarde Vamos arriba 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 Dale 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 Quédate con nosotros Ya volvemos en el show de la tarde Con Luis Grico en tu cocina Vamos No quiero pensar Si algún día me faltas Mi corazón se hace hielo El destino se acerca A una destrucción sin pleno No me cambies por él No me cambies por él Calzados Patolandia Nos caracterizamos siempre por tener la mejor atención La mayor variedad en productos Calidad con garantía Y el mejor precio de la zona Calzados Patolandia Vení a ver la colección otoño-invierno Te vas a sorprender El mejor calzado El mejor precio para los chicos y grandes En un solo lugar garantizado Calzados Patolandia Mejoramos cualquier precio La primera zapatillería de San Miguel Que sigue creciendo para vos Búscanos en Facebook Calzados Patolandia Luis Greco Carterin Cinco menúes a tu medida Pastas Pollo Menú criollo Plomo Contamos con nueve salones en la zona Decoración Ambientación Barra de tragos Con y sin alcohol Vamos a otros salones Con Luis Greco Diversión asegurada Y hoy es tu mejor opción Quiere una paz Génesis Tachas especiales Excelencia en el vestido Ambos camisas y trajes Génesis No esquiles más En Génesis Tenés los mejores precios Pescadería Trucha Real Los 7 días de la semana Acercándote el mejor pescado de río y mar Pescadería Trucha Real Precio, calidad y atención de primera Minicuotas Minicuotas Ribeiro te ofrece Celular Samsung Galaxy S7H Libre A 22.999 pesos O en 12 cuotas en interés Con tarjeta de crédito de todos los bancos Minicuotas Ribeiro Primero la gente Crédito General Serviento te premia Porque sos el mejor Solicita un crédito en efectivo hoy Y te regalamos dos cuotas Dos cuotas de regalo Tenés hasta 30.000 pesos Más dos cuotas bonificadas Crédito General Serviento te premia Lavadero de autos La esquina Abierto todos los días De 8 a 20 horas Carrocería e interior Lavado full teflón Pedí turnos Llamando al 4667 8425 ID 615 asterisco 1680 Lavadero de autos Lavadero de autos La esquina Pizzería Olivera Las mejores pizzas al horno de barro Tentate con las promos de martes y miércoles Llévate una pizza Y la segunda de mozzarella Al 50% Buscanos en el Facebook Como Olivera Olivera Pizzería Olivera La mejor pizza a la piedra Piza conmigo Piza conmigo Rompe los límites de tus espacios Con el especial muebles y organización De Sodimac Home Center Es una gran idea que Lo que a la mañana es tu oficina A la tarde se convierta en tu sala de juegos Conseguí todo lo que necesitas A un precio que solo Sodimac Home Center Te puede dar Encontrá más Ahorrá más Vení Y hace más Sodimac Home Center Soñá Lo hacemos posible Si necesitas reggaeton Dale Yo, yo, yo Me vale tranquilo Yo, yo Es que yo sin ti Tú sin mí Ya no hay tensión Mami Que para la ruta Que no va Te acompañamos todos los días Brindando toda nuestra pasión 88.9 La radio Que siempre te ilumina Junta a vos 88.9 Volvemos de la pausa En un ratito En un ratito llega Lo que pasa es que está bien Que haya vuelto de la pausa Pero no va Puede volver mucho de la pausa Le voy a decir Porque si usted me Me va a dar permiso Porque acá está todo sucio No puede estar esto así ¿A quién se cruza en cámara? Estamos al aire, maestro Eh, lo que Hay mucha, eh Moviste un poquito Y eso Moviste un poquito nomás Pero se ve que Me había quedado un ratito acá Te voy a decir Había que pasar, sí Pero no es el momento Qué linda luz Que pusieron todo acá, eh Sí, no sé Cómo la agartamos Porque no tenemos Pero esta no es la oficina ¿La qué? La oficina La oficina ¡Usted es la tele! Bravo Luis No me va a decir Que estamos en la televisión Estamos en aire Sí, creo que ¿En serio? ¿Que escucharon volando? Ahí está Sosa Él es Sosa Escuchame, se está Caldo porque está Limpiado ya, viejo Yo tengo que limpiar Todo el tercer piso Por eso estoy acá todavía ¿Y por qué está acá todavía? ¿Quién, señor? ¿No la atendieron? No, el señor A ver ¿Se han atendido, señor? Rolly, Rolly ¿Qué hacemos acá? Ah, ahí estamos en la tele ¿Estamos en la tele? ¿No te diste cuenta? Ay, yo le he gritó Pará, pará Pará que yo lo conozco Pará ¿Vos sos Leonardo Greco? Ay, sí Yo te veía a Disney Y me acuerdas un montón Claro ¡Leonardo Greco, eh! ¡Leonardo Greco! ¡Leonardo Greco! Estaba con Miki Que decía ¡Vamos, amigo! ¿Tú no cuándo? Pero es que voy a traer A la jefa de la oficina A la jefa Que está enamorada usted ¿En serio? Uy, llegó, llegó Hola, Pili ¿Cómo estás? ¿Puedes saber qué haces acá, Chiricá? Estamos en la tele ¿Qué estás haciendo acá, Chiricá? Estamos en la tele, Pili Mirá, mirá Hay que tener un poco de cuidado Tienen que arreglar los problemas afuera Porque no sé quién le... Hay que tener cuidado Porque dicen que esta cosa es dada, ¿viste? ¿Quién, la chica? Sí, parece que hace... ¿Y esta se te pasa? Sí, hace un brujerío Parece que hace guadicho ¡No! Sí, sí, sí Hay que cuidarse de ella Mejor rezar antes ¿Cómo se llama? Pili, Pili Pili Y mira que... ¡No, Pili! ¿Qué hace guadicho? ¿Qué hace pochoclo? ¡Ay, Pili! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo soy Pilar ¿Sabés qué hace? Te acogota la gacina esta Yo Leonardo Leonardo ¡Ah, Leonardo! ¿Cómo te va? ¿Leonardo Greco? Sí, Leonardo Greco ¡Ay, Leonardo Greco! ¿Cómo estás? Bueno, en realidad yo estoy acá ¿Sabés por qué? No Tengo que venir a buscar a toda esta gentuza que debería estar en la oficina en este momento Ah, sí Para presentarse el sábado y todos los sábados de agosto en San Nieto de España Raíces, ¿vas a ir? Eh, sí Pero no le estás diciendo la hora Decíle la hora porque si no... No hay razón Se va a perder A veces pensás, querida ¡Ay, viste! Ocho y media de la noche Todos los sábados de agosto Ocho y media, sí Estamos todos los sábados No, pero podés comprar porque hay un kiosco también podés comprar Sí, señor director Desde México Señor director, sí ¿Está por ahí? Sí, nos pusieron un tipo de México porque el de acá parece que no servía Es re lindo, es re lindo Estamos con Leonardo Greco Si quieren acercarse para saludarlo A ver, Pilar, a ver ¿Qué hacen aquí? Los necesito allá Me pongo al ministro que me está molestando Son unos nacos Señor director Señor director Señor director Estamos en la tele, señor director Ay, Pilar No me llegó el memo que estamos en la tele ¿Cómo están? Qué gusto ¿Cómo está? Qué gusto Gracias por habernos el espacio No, no, vos loco Le presento una planilla Leonardo Greco Ignacio, Ignacio Sí, Leonardo Ignacio, sí Pero acá le decimos Nacho ¿Viste? Porque se come Nacho y eso Yo hacía Disney Sí, Leonardo yo te admiraba de pibe ¿Te puedo toquear? Sí, sí ¿Querés a ver a Mickey? Mickey Yo también hice porque había poco presupuesto Y Donald ¿Vos sos a Mickey también? Sí, no, de todo ¿En serio de amor? ¡Y Donald! ¡Y a Mickey! ¡No, no lo puedo creer! Por supuesto Sí, era Goofy Narizota también Ah, Narizota y cabezo Ah, Leonardo Qué bueno Bueno, a mí me invitaron de México a dirigir esta oficina que estaba hecha Una locura Sí, una locura Están todos locos en esta oficina Sí, estamos todos Sí ¿Cuándo van a estar? Nosotros vamos a estar todos los sábados de agosto A mí ya tuvimos uno ¿Viste? Que terminó Ah, claro Pues empieza y termina a 24 horas Y después estamos todos los sábados de agosto Creo que hoy es El 13, 20 y 27 Sí, el 27 es el último Porque después el mes sigue No es que termina en agosto El 27 Porque yo sería febrero ¿A qué hora, Sosa? Sosa ¿A qué hora, Sosa? Ocho y media Ocho y media estamos ahí Teatro Teatro Raíces Centro Cuntos de Raíces Porque ¿dónde es? Sarmiento y España Sarmiento y España Bueno, muchas gracias Muchas gracias No, gracias a vos, Leonardo No le quitamos más tiempo, Leonardo Muchísimas gracias Se lo esperamos A ver si se retiran y se preparan para el sábado, por favor Chau, chau, chau Saludos a Walt Sí Por Disney Estuve bien Estuviste genial, loco Me encantó, Leonardo Gracias Le dejamos unos boletos Gracias Escuchame la cosa Sí, Relly Está por ahí A trabajar Vilar, a trabajar Chicos El tema de que no pongamos cerradura en la puerta pasan estas cosas Muy complicado No, complicado Por no gastar dos mangos en un pasador, loco ¿Entendés? Es impresionante, los chicos ¿Eh? En Teatro Raíces Ahí en España y Sarmiento ¿No es cierto? España y Sarmiento El sábado El sábado Ocho y media de la noche Todos los sábados van a estar ahí Y yo voy a estar Porque ahora que se crecieron que era Leonardo Greco Olvidate Salgo a chorear por los barrios Olvidate Bien, me voy a ir al tablero ¿Qué hora es? No te hicieron 14.45 Me voy antes con el negro Nico pero no te hicieron Momento crucial del día No, te maríes No me digas que te maríes Imposible que yo te maríe, Mili No te hicieron, señores presenta de esta manera el resumen de noticias Vamos Resumen de noticias Señoras, señores Ahí está, mire Tenemos noticias de deportes Tenemos noticias de información Tenemos Salvamos vidas Hacemos de todo Atención, señores El noticiero del show de la tarde Primera información nos hace llegar desde ¿Verdito? Entre el medio Más o menos desde ahí nos mandan esta información Los Juegos Olímpicos Bien, sí Los Juegos Olímpicos están teniendo grandes novedades en la Argentina y nosotros dijimos pero ¿Cómo no mandarla a nuestro mejor atleta? Y ella es Manuelita 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 ¿Cómo? Manuelita Mirá nuestra mejor atleta la tortuga Manuelita Mirá Para los que decían Che, la tortuga se va lenta La tortuga se va lenta Olvidate Mirá lo que está Lenta, ¿no? Sí Ajá Mirá Me parece que le van a prender la cinta No Atención Guarda Empiezan a prender la cinta ¿Dónde vieron que la tortuga era lenta, che? No La tortuga Olímpica, señores No Guarda Guarda Ahí está ¿Quién dijo que la tortuga era lenta? Ahí la tenés Mirá Impresionante Impresionante Tenemos Tenemos diferentes cosas Muchas Llamado a la solidaridad Esto de verdad de corazón Si nos dan una mano Se me perdió una mascotita Se me perdió una mascotita Ojo extraviesa Nada Pueden llegar a generar cosas raras Increíble Sí, fíjense Si llegan a ver a mi mascotita me avisan Miren lo que se me escapó Miren Ahí está Señores Se me escapó la mascota El elefante Tenía un elefante en el fondo Ahí al lado de Felipe Ahí está Y nada Quería descansar el elefante y empezó a sentarse arriba de los autos Mirá lo que es eso Impresionante Señores Impresionante ¡Oh! ¡Dios! ¡Por favor! Me agarra un infarto No, no, no Impresionante Señores y como no llegamos con el tiempo vamos nada más y nada menos nada porque lo tengo que meter ellos están directamente en nuestro móvil ¿Quién negro? ¿Están todos? En tuplex Ah, salen todos Bárbaro Señores tenemos a Tevez a De La Sota a Príncipe a Coco Basile Riquelme y nos dejó un mensaje Sofobich todos juntos nos vino a visitar a nuestro programa Mirá señores impresionante A ver Ruiz A ver Estoy con Carlitos TV ¿Qué haces Guacho? ¿Todo bien? ¿Mostro? Ahora vamos a jugar el fulo ¿Mostro? Sí, Guacho ¿Qué haces? Estoy con el gobernador de la provincia de Córdoba José Manuel de La Sota Queridos cordobeses Queridos cordobeses Le agradezco reconocimiento a este gobernador que ha hecho que todo Córdoba vuelva a ser feliz Estoy con Osvaldo Príncipe Hola ¿Qué tal amigos? Noche de voz noche de palo por palo golpe por golpe ¿Quién les habla Osvaldo Príncipe? Estoy con Alfio el Coco Basile Hola Coco Hola querido ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo andas querido? Perigur Me voy con Juan Román Riquelme Hola ¿Cómo te va? Hola Juan Román Riquelme La verdad que estoy feliz que me estés en mi mano ahora ¿Es igual? Y bueno me voy con Gerardo Sofobich Bájame la música por favor vamos a hacer el sorteo del LSD y el plan de Garbari ¡A la Roma! ¡Era! ¡Impresionante! ¡Es un fenómeno! ¡Qué fenómeno! ¡Qué fenómeno! ¡Nos prometió! ¡Nos prometió! ¡Nos prometió! ¡Que acá no venía! ¡Vamos! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Me voy para la cocina que está el negro Nico con las empanadas ya ¿No? Y ya empiezo a mostrar fotitos ¡Pará! Ante todo voy a mostrar esta foto porque es un candidato de los que a mí me gusta ¿Eh? A ver Luis Eh... Hola Sofía Tengo tres cochecitos Sí Tres cochecitos Mucha comida y pañales ¿Este es un buen candidato? Sí Ya está Luis ¿Entendés? Mostrámelo y aparte mirá tiene una empanada en la mano el tío A ver Viene bien Mirá lo que es Buen candidato Ojo Tiene tres cochecitos Sí Es muy importante eso Lo que no me dijo si tenía algún que otro zonajero o algo de eso Bueno Me voy con el negro Nico y vuelvo acá O voy faltando ¿Cuánto falta negro? Ah estoy bien Pará Negrito ¿Cómo estás vos con la comida? Listo Entonces me quedo dos minutitos más acá ¿Eh? Más fotitos que van mandando los chicos Ahí estamos Impresionante El negro ya está allá Muy bien Impresionante En nuestra cocina Más fotos que van mandando los chicos Quiero ser novio de Sofía Luis Saludos a Sofía Hola Luis Quiero Querido suegro Yo me banco todo Voy a ser un señor Con gran futuro Dice Valentino Ahí está Muy bien Es grande Ahí va a aparecer Valentino A ver si aparecen Ahora igual aparecen todas las fotos en el final Está lentísimo Todo esto mamita Igual Igual El mejor servicio es Telerred Vamos Nada Son la Los kumurulimbu Kumurulimbu Ahí está Muy bien Ahí está Listo negro Ahí está Valentino Muy bien Más mensajitos que van llegando señores Para participar Mandarles saludos a Nico Soy José Te quiero Dice Treinta De kilómetro treinta El programa está muy bueno Ahí está negro ¿Lo conocés? Negrito para vos A ver Ahí está la pantalla Le mando un beso grande José Le voy a preguntar Que es José Bien Te mando un beso grande Hola Luis Aquí firme en tu programa Debo decirte que Me saca una sonrisa Los días que está Te vemos Con mi nietita Y lo disfruto mucho Gracias soy Mari de Sabio Gracias Mari Gracias Le sacamos una sonrisa Ya para nosotros A ver lo que es Un montonazo Hola Luis Es mi hijo Axel Y mi viejita Lucy Lomas ¿Qué hay? Somos de Pilar Te vemos siempre Y te mandamos fotos Bueno la foto salió muy oscurita Lástima Pero bueno No importa Hola Luis Yo soñaba con toda una vida Llena de ti Soy Pedro Tengo un año Y once meses Ya es grande Y caminando Te decía Vida mía Pero mirá que falla Es que puede ser Igual La diferencia en el amor Entre la edad Un año no es tanto Igual debería No es mucho Ya un bello Un montón A ver el nuevo Otro nuevo Este tiene pinta de bueno Atención Mirá Tiene pinta de Fachero este A ver ese Mirá Epa Una camperita interesante Está bueno Muy bien Más fotitos Gracias a los chicos Que va mandando Mirá La empanada Nos manda Tres empanadas Tres empanadas Nada más Me voy a A A A Este Este como novio De Sofía No va Me voy para la cocina Tengo para regalar entradas Que las vamos a regalar En la radio Para el teatro Raíces Los chicos se van a estar presentando Los sábados a las 20, 30 horas Me voy para la cocina En un ratito Nos van a dar entradas Para regalar En la radio Mañana Mañana Si los personajes Si vienen a la radio Sería terrible Bien ¿Cómo? Mirá Dejá de comer Porque no queda bien No Pero sabés que yo había traído Un par más de empanadas Como siempre Están faltando ¿Alguien sabe algo de esto? Mirá 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 Ahí lo tenés Adriano Jardino Ahí lo tenés al ladrón Adriano Jardino Italia 11, 66 Excelente Bueno Establimiento 14, 30 El corte 160 mangos Y una empanada Una promo Una promo Estracular Nos vamos Gracias Fabiancito Nos vamos Yo voy a hacer una empanada Gracias a todos por estar Esperemos que haya pasado tan bien como nosotros Nos vemos mañana Mañana Nos vamos con fotos Por supuesto Muy bien Sí señor Nos vamos hasta mañana Gracias negro No, gracias a vos Te vemos en Delia 772 Olivera Pizzeria Olivera Ahí las esperamos Venite a comer algo rico Te va a atender El negro ¿Y quién cocina? El negro ¿Quién come de arriba? Luis Greco ¿Eh? Señores Gracias a todos por estar Hasta mañana A la misma hora A la misma hora Canal Esto fue el show de la tarde Señoras y señores Con el conductor número uno De la televisión argentina Luis Greco Que le hace falta un beso Que le dé una rusa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Él conoce bien cómo ganar su corazón Y le hace falta un beso Que le dé una rusa Sueña con que huelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor ¡Todo ahora para vos! El show de Andy ¡Suscríbete al canal!